¡Suscríbete al canal! Hola Jorge, buenos días. Mira, una pregunta corazón. Por ejemplo, si yo me voy por tierra, de aquí de Venezuela hasta Colombia y hago escala de Colombia a Ecuador, de Ecuador yo me puedo ir en bus para allá, para España, porque me están diciendo eso, que yo puedo agarrar un bus expreso de Ecuador a España. Eso se puede hacer. Mira mi amor, aquí Jorge, yo te recomiendo que la escala no la hagas de Colombia a Ecuador. Si la haces de Colombia a Francia, está más fácil, porque creo, creo, si no me equivoco, que hay un tren de Francia a España. No sé, averigua, pero no la hagas de Colombia a Ecuador, habla de Colombia a Italia a la escala. Estoy seguro que digo... Loja. Loja. Me están diciendo eso, que yo puedo agarrar un bus hasta Colombia y hago escala de Colombia a Ecuador. De Ecuador yo me puedo ir en bus hasta España. Eso se puede hacer. No se hace. Sí, sí, hay ese autobús para España, pero se llama avión y lleva alas. Loja. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!